Y seguimos en este congreso de turismo de Extremadura, su cuarta edición, se está desarrollando desde la ciudad de Badajoz, estamos en Extremadura.com y como no podía ser de otra manera, hemos vuelto a rescatar a una de las ponentes de una de las mesas de esta mañana, que en esto de Internet de la mañana y la tarde da lo mismo, por eso de aquello bajo demanda, nos acompaña en este caso Chón Durán, que es la presidenta de las OPC españolas y además una de las eminencias por su larga trayectoria profesional en este sector. Yo estoy encantado y muy agradecido de que estés con nosotros aquí. Chón, buenos días. Gracias a vosotros por prestar atención a los OPCs. Bueno, realmente a los OPCs hay que atenderlos y de eso hablaremos ahora, porque la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué viene un empresario a un congreso? Pues porque al final estas cuestiones de turismo y congresos y demás, al final son labor de equipo, no es una labor individual. Yo no puedo organizar un congreso si no tengo un hotel, si no tengo un restaurante, si no tengo un catering, si no tengo un buen profesional de organización de congresos. Estamos hablando de disponer de un buen profesional. ¿Cómo estamos en Extremadura con las infraestructuras? Pues yo creo que infraestructuras tenéis de sobra y con las que vais a inaugurar. Yo no sé si a la larga será bueno o será malo que haya tanta infraestructura. Yo tampoco sé si la idea política ha sido vertebrar el territorio. O sea, hay muchas variantes que yo desconozco para poder opinar completamente sobre las infraestructuras de Extremadura. Como palacios de congresos, yo los que conozco de Extremadura son impecables, tanto en construcción como en operativa, porque muchas veces los palacios de congresos son grandes obras de grandes arquitectos y después la operativa dentro casi no podemos trabajar. Estamos hablando de trabajar, estamos hablando de OPC. ¿Y eso de OPC qué es? Pues OPC es el organizador profesional de congresos. Que estamos divididos, como si dijésemos, estamos sectorialmente por autonomías. Somos 16 asociaciones que después al final acaban en la federación. Y yo en estos momentos sostento el cargo de presidenta de la federación. Y la verdad que la única asociación que falta es la de Extremadura. No lo sé por qué. No sé si cuando alguien viene de fuera y dice a ver qué OPC me puede organizar esto, como decía antes nuestro compañero Javier en la mesa, para organizar un congreso, su convención buró fue Google. Sí, efectivamente lo decía el compañero. Su convención buró fue Google. Has comentado en tu ponencia, has hecho una alusión directa a las infraestructuras y has puesto la guinda con lo que realmente hace falta para manejar todo eso. Pues yo creo que para manejar todo lo que hace falta es tener mucha generosidad, olvidarnos de lo que es el individualismo, no pensar que somos el ombligo del mundo. Porque no hay ombligo en el mundo, ir todos al mismo objetivo. O sea, no se puede tener el carnet de vanidad sin cubrir todavía y decir, sí, vamos a vender Extremadura. ¿Qué más me da que vaya a Cáceres o a Badajoz o a Mérida si el siguiente puede venir a mi ciudad, pues echar una mano en esto? O sea, es que hay mucha generosidad en este trabajo y creo que se tiene que entender porque si no se entiende los destinos no funcionan. Estamos hablando de destino, estamos hablando de generosidad, estamos hablando de voluntad política. ¿Qué se percibe desde fuera cuando uno llega aquí en los mentideros, en los corrillos? Se empieza a escuchar cuál es la realidad, ¿no? Pues yo la verdad conocí Extremadura hace poquitos años, hace tres años y de Extremadura se tiene una imagen bastante equivocada como se tiene de muchas otras ciudades. No quiero centrarme solo en Extremadura. Yo he dicho en mi intervención que a mí antes cuando me decían Vigo me imaginaba Baracaldo, ¿no? Y resulta que he descubierto que Vigo no es eso. Y me pasó lo mismo con Extremadura. Te imaginas Extremadura y dices un secarral. O sea, es que yo creo que hay pocas regiones tan verdes como es Extremadura y sin embargo no se conoce. ¿Qué crees que debería de poner en valor Extremadura así para empezar? Lo primero es su gente. Cuando tiene valor la gente, tiene valor el producto, ¿no? Antes también decían en la mesa que si las pantallas LED, que si no sé. No, es la gente la que hace. La gente es la que hace la empresa y la gente es la que hace la ciudad. Entonces yo creo que es la gente la que tiene que poner en valor Extremadura. Se lo tienen que creer. Bueno, pues has pedido gente y gente ha salido. Y ya empieza a tocar fin este congreso y sobre todo esta pequeña, no entrevista, sino encuentro ante una cámara para charlar un poco de qué ha sido todo esto. Son, ha sido un tremendo placer escucharte en la ponencia y aún más tenerte en los micrófonos de Extremadura.com. Solo me queda agradecértelo. Muchas gracias a vosotros por el interés y por las ganas que tenéis de sacar Extremadura. Seguimos navegando en Extremadura.com. Gracias.